La próxima semana se espera tener una nueva reunión entre las autoridades del gobierno y la dirigencia del territorio indígena de Rey Curré en Buenos Aires. Esta cita será acompañada por abogados con el fin de revisar los procesos legales que se tienen sobre algunas propiedades, los cuales se tramitan en el juzgado agrario. Esto porque la propiedad que propuso la comunidad tiene varios problemas. La visita es provechosa nada más que no con los resultados deseados. Primero que todo, en la finca donde se presentaba o donde se planteaba construir el nuevo colegio y varias viviendas, pues tiene varios problemas legales. Hay un interdicto de amparo de posesión, hay un proceso ordinario que está planteado y entonces definitivamente no es viable para el gobierno invertir en esa finca. Quedamos en una semana realizar una nueva reunión junto con abogados para revisar los procesos que están en el juzgado agrario y ver la posibilidad en otras fincas, saber si podemos utilizar alguna otra parte del territorio para desarrollar el proyecto del colegio y de las viviendas. Los jerarcas informaron que la comunidad lo recibió bien y se espera seguir trabajando en la búsqueda de soluciones. Debemos de rescatar que la comunidad nos recibió muy, muy bien, que se dieron cuenta que hay escollos que no dependen del gobierno, que son meramente de índole judicial, pero las puertas de nuestras oficinas están abiertas, nuestros teléfonos abiertos, vamos a ayudar en todo lo que sea necesario y se dieron cuenta que efectivamente hay un compromiso por parte de nosotros. Participamos de la construcción de soluciones con la comunidad de Rey Curré, realmente como la mayoría de nuestros problemas en Costa Rica son complejos, sin embargo una gran cantidad de jerarcas escuchamos a la comunidad, necesitamos mover el colegio, realmente vimos como el lugar donde en este momento está ubicado, a pesar de que se nos decía que cuando se construyó en el 2013 no presentaba problemas de inundación. En septiembre de 2013 el Ministerio de Educación Pública inauguró el liceo rural de Jim Bacá en Rey Curré, cuyo costo fue de 565 millones de colones. En octubre de 2017, tras el paso de la tormenta tropical Neit, se inundó por completo y desde entonces se presentan grandes problemas de inundación.